Hola que tal, nosotros somos La Territorial de Monterrey Le enviamos puros corridos Pa' la raza ranchera, pa' la raza borracha Le marcamos y dice ¡Viva el pariente! ¡Viva el pariente! Y hoy porque trae un infuerme Y trae la ley en sus manos Se olvida que yo fui el hombre Que una vez se dio el malo Cuando el aranchi que andaba Se volvó y se andaba ahogando No me recuerdo el pasado Ya tengo mucho dinero Y me importe el contrabando Ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero Pero te prefiero muerto Y se llama la clava privada Y que suene muchacho Dicen que me andan buscando Que me quieren agarrar Rueguen a Dios pa' encontrarme Porque les puede pesar Mi gente se me enloquece Cuando lo ordeno matar Y a mucho tiempo fui pobre Mucha gente me humillaba Empecé a ganar dinero Las cosas se están volteadas Ahora me llaman patrón Tengo mi clave privada Yo me paseo por el Tijuana El Michelin del año Dos hombres en la cajuela Con un cuerno en cada mano De vigilancia dos carros Por si sucede algo extraño Voy a hacerlo grabando Mientras tenga compradores En los Estados Unidos Ahí existen los mejores Compran cien kilos de polvo Como comprar unas flores Y da vueltas el molino Cuando yo llegue a asomarme No supieron que decirme Y tuvieron que invitarme Alma mía de mis amores Que cosas hacen los grandes Y por qué te hagas un segundo Que la dejen bien molida Pero no con mucho corte Para que le den salida Y que si tenía valor Que le entraran a la movida No voy a darse el oído Y por cierto muy seguida Unos por necesidad Ya han entrado a la movida Otros por ganarse dinero Han perdido hasta la vea Así nomás Gracias por ver el video Gracias por ver el video